Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una pregunta que últimamente al profesorado, con la nueva ley de FP, le está generando muchas dudas, y que es lógico, y es ¿qué profesorado es quien va a dar los nuevos módulos de FP, digitalización, sostenibilidad, proyecto intermodular, etcétera? ¿Quiénes van a dar estos nuevos módulos? Y esta duda, además, crece todavía más desde que el Ministerio publicó el borrador de la orden de aplicación de la nueva ley de FP a Ceuta y Melilla, que aunque ha sido retirado por motivos técnicos, así es que no podemos fiarnos demasiado de lo que decía, porque los van a tener que volver a subir, pues básicamente venía a decir que preferiblemente los módulos de digitalización y sostenibilidad no serían impartidos por el profesorado de módulos no vinculados a estanderas de competencia, o sea, preferiblemente no lo daría el profesorado de Foll, y esto aparte del profesorado de Foll le ha hecho decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues vamos a ver en este vídeo que todo esto se debe a la nueva estructura de la ley de FP, y vamos a analizarlo en detalle. Como os iba diciendo, pues hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas respecto a quiénes van a dar los nuevos módulos, y para entenderlo tenemos que irnos a la estructura de la formación profesional que tenemos actualmente, y la nueva ley de formación profesional. Actualmente, en los segundos cursos, lo que es de clase en el centro formativo, solo tenemos dos trimestres, porque el tercer trimestre era de FCTs, pero con la nueva ley las FCTs desaparecen. Así es que el segundo curso pasa a tener tres trimestres. Claro, esto significa que los módulos que hasta ahora se impartían en dos trimestres, ahora se van a tener que impartir en tres trimestres. Esto implica que si, por ejemplo, un módulo eran seis horas a la semana durante tres trimestres, pues si ahora es la misma carga anual, serán cuatro horas a la semana durante tres trimestres, para mantener la misma carga anual. Claro, esto tiene una contrapartida, y es que el profesorado que hasta ahora está dando este hipotético módulo de segundo curso con seis horas a la semana, ahora, si sigue dando este mismo módulo, aunque seguirán siendo las mismas horas al año, pues le computará solo como cuatro horas a la semana, no como seis. Estará computando dos horas lectivas semanales menos, ¿vale? Claro, uno de los principios de esta nueva ley es que ningún profesor se vaya a la calle, que no sobre ningún profesor. De hecho, es factible, porque los módulos eran de dos mil horas y siguen siendo de dos mil horas, así es que se sigue necesitando el mismo número de profesores. Claro, pero aunque desaparecen las ECTs, aparecen nuevos módulos. Estos nuevos módulos, en principio, y ahora veremos que no es exactamente así, pero estos nuevos módulos, en principio, vienen a suplir esas horas a la semana que van a faltar en segundo. Moraleja, ¿quiénes van a dar los nuevos módulos que aparecen con la nueva ley de FP? Pues, en principio, y ahora veremos que no solo estos, pero en principio, aquellos profesores que estaban dando módulos en segundo curso, que, lógicamente, van a ver reducida su carga horaria en estos módulos, y van a completar su carga semanal horaria con estos módulos nuevos. Esto no es exactamente así, porque algunos de estos nuevos módulos no van a entrar en segundo, van a entrar en primer curso. Y, por tanto, ¿a costa de qué? Pues a costa de reducir algunas horas de algunos módulos que se estaban dando en primero. Claro, entonces, lo que estábamos diciendo en segundo, pues puede pasar también en primer curso, pero no porque, al haber tres trimestres, se reduzca la carga semanal, sino porque, verdaderamente, algún módulo de primero reduzca su carga anual. Esto es factible, porque sabéis que las comunidades autónomas no van al mínimo de horas de cada módulo obligatorio, siempre se ponen horas de más. Entonces, se pueden reducir sin que haya ningún problema, se siguen cumpliendo los mínimos. Entonces, ¿es factible? ¿Va a suceder que algunos módulos de primero pierdan horas anuales y, por tanto, pierdan horas a la semana? Pues sí. ¿Y este profesorado que daba estos módulos perder horas a la semana? Pues sí. ¿Y cómo las va a recuperar? Pues dando los nuevos módulos que vienen a suplir estas horas. ¿Vale? Pues si tenéis un módulo de ocho horas y se ha quedado en siete porque aparece un módulo nuevo de una hora a la semana, pues das el de siete más una hora del nuevo y sigues dando ocho horas a la semana. ¿Vale? Entonces, en definitiva, ¿quiénes van a dar los nuevos módulos? Pues aquellos profesores que daban módulos que ahora, ya bien sea porque se les ha quitado horas al año o ya bien sea porque son de segundo y se ha reducido la carga semanal, aunque se mantenga la carga anual, pues aquellos profesores que le computa menos horas a la semana. Estos serán los que den los nuevos módulos. Pero, pero, ahora vamos al aspecto de ¿por qué decía el borrador de la orden del ministerio que preferiblemente no fuesen los profesores default? Bueno, pues aquí os voy a dar mi opinión de por qué. A ver, todas las comunidades autónomas que han hablado al respecto de cómo van a adaptar la nueva ley, todas han dicho que, básicamente, hablando en plata, que al profesorado default, los módulos default y de IE con respecto a IP1 y IP2 no se tocan. Es decir, se queda todo como estaba. Claro, si al final resulta que estamos diciendo que de default y de IE no vamos a descargar horas, no vamos a quitar horas, pues ya estamos diciendo simultáneamente también que el profesorado default no va a perder horas a la semana. Y, por tanto, esto implica que no va a tomar los nuevos módulos. Porque si lo hiciese, estaríamos incrementando la plantilla del profesorado default en detrimento de otras plantillas. Y habría gente de especialidades que se irían a la calle. Entonces, es por esto, básicamente. Claro, me podéis decir ya, pero IE se está dando en segundo y también pasa de dos a tres trimestres. Y entonces también podría perder a la semana. Así es. Algunas comunidades autónomas estaban dando tres horas de IE en segundo curso y ahora, pues con la nueva ley, plantean que se bajen a dos. Estaríamos perdiendo una hora de carga lectiva a la semana. Pero, claro, bueno, esto hace, por esto entiendo yo que la orden decía que preferiblemente, no obligatoriamente. Claro, puede ser que haya centros en los que haya mucho profesorado default y, por tanto, pues con esta horita a la semana que se pierde de IE, no es que se pierdan horas al año, sino en la distribución entre dos a tres trimestres, ¿vale? Pues que se pierda una horita a la semana, pues haya profesorado que le falten horas. Y entonces, pues coja alguno de estos nuevos módulos. Es factible. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la manera de recuperar esta pérdida de horas a la semana no es solo mediante los nuevos módulos. Hay nuevos perfiles. Tienen que haber coordinadores de dual, tienen que haber coordinadores de orientación, que entiendo yo, aunque es una opinión mía, pero entiendo yo que un coordinador de orientación es bastante factible que lo coja un profesor default, de formación y orientación laboral. Entonces, al final, además, IE son muy poquitas horas a la semana. Entonces, ¿qué puede perder? ¿Una hora a la semana? Al pasar de dos a tres trimestres. Claro, perder una hora a la semana es muy poquito. Es muy poquita cosa. Se puede recuperar en muchos centros que haya uno o dos profesores default. Se puede recuperar con, por ejemplo, es una opinión que digo, con la coordinación de orientación, por ejemplo. Entonces, al final, no es que no vaya a haber profesores default, ningún profesor default, dando algunos de los nuevos módulos. Lo que sí que quiero decir es que es menos probable que eso suceda, porque si al profesorado default no se le va a tocar casi las horas, el cómputo de horas a la semana, pues entonces no hay espacio, no hay espacio para que den nuevos módulos. Y no solo el profesorado default. A cualquier especialidad que no le toquen las horas semanales, pues no va a poder dar los nuevos módulos. No es que no pueda, es que no le caben las horas a la semana. ¿De acuerdo? Mientras que aquellas especialidades que hayan sido, si queréis decirlo así, entrecomillado, más perjudicadas, si lo queremos decir así, en cuanto a que pierdan más horas semanales, pues son las que tendrán que dar los nuevos módulos para completar. Así es que al final, el criterio de quién da o quién no da estos nuevos módulos, pues es un criterio que aunque pueda resultar que dices, bueno, pues no tiene mucho de pedagógico. Bueno, pero sí tiene, desde luego, mucho de lógico. Básicamente, lo dan aquellos profesores a los que se les estén restando horas a la semana por la nueva estructura, con la finalidad de que todo el profesorado que hay en plantilla, pues se mantenga. ¿Es esto antipedagógico? Pues hombre, no lo creo. Está el profesor, yo soy profesor de organización y proyectos de fabricación mecánica. ¿Estoy mejor o peor preparado para dar digitalización aplicada al sistema productivo? No lo creo. ¿Estoy mejor o peor preparado para dar sostenibilidad aplicada al sistema productivo? Tampoco lo creo. No creo que mi especialidad o la especialidad de otro profesorado vaya a marcar una gran diferencia. Creo que al final va a ser el interés que tenga cada uno. Con lo que al final no me parece una medida antipedagógica y desde luego que sí es una medida muy lógica porque si empezáramos a incrementar ciertas plantillas para producir ciertas otras, pues eso sí que sería un problema social importante. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!